¿Cómo le va, Boris? ¿Cómo le va, Sebastián? Buenas tardes, Paquito. Buenas tardes. Qué dicha encontrarlo. Necesito que me dé una manita, ¿me la da? Qué pena con usted, Paquito, pero en este momento preciso me encuentro muy ocupado. En estos momentos es cuando más necesito de su ayuda, Sebastián. Bien, ¿qué le puedo ayudar? He decidido desarrollar un artículo que hable sobre el psicópata que está rondando nuestra ciudad. ¿Un artículo? Sí, eso de vivir situaciones como esta nunca se da todos los días. Así es de que eso de los psicópatas es de las grandes ciudades y tenemos que aprovechar la noticia para sacarle hasta la más mínima gota. ¿Y yo en qué le puedo colaborar? Necesito la opinión de las más altas personalidades de nuestra sociedad, los más influyentes. Damas y caballeros de la alta sociedad, consternados por la presión del psicópata que ronda nuestras calles. ¿De miedo o no? Preferiría mantenerme al margen de ese tipo de noticias, señor. Ay, Sebastián. Además no veo de qué forma yo me pueda beneficiar. Ay, Sebastián, qué pena, pero si usted no me da su opinión, yo me la invento. No se atreva a hacerlo, Paquito. Necesito que esté en mi nota. Así que venga conmigo y hablemos al respecto a si el asunto a usted no le importe un pepino. ¿Cuál fue su primera impresión al enterarse de la existencia de este hombre que anda rondando nuestra ciudad? Paquito, Paquito, yo creo que usted no me está entendiendo. ¿Qué sintió? ¿Miedo? ¿Angustia? ¿Deseos de defender a dos mujeres como Aznoralda Rocafuerte y Laís Renan? Paquito, por favor, ¿me quiere dejar hablar? Díese que usted hace las preguntas, se las contesta a usted mismo y luego escribe cosas ahí que yo no he dicho. Me encanta ayudarle a mis entrevistados con sus respuestas. Pues no me parece prudente que lo haga, caballero. Además, desde un principio le fui muy claro que no me interesa hacer este artículo, ¿me entendí? No estar sería una falta de todo. Pues no me interesa de que sea falta, Paquito. Pero no quiero, no me interesa, ¿está claro? Un momento, un momento. Yo vine hasta aquí para obtener sus opiniones y no me voy a ir. Todas las damitas de nuestra sociedad estarán muy interesadas en saber qué dijo un hombre tan apuesto como usted al respecto. ¿Se imagina? A ella les encantará caer en las manos de ese demente para que usted llegue al rescate. Pregunta. ¿Daría la vida por salvar a una mujer que goza de su aprecio y afecto como lo es Laís Renan? Porque no me puede negar que entre ustedes existe una gran atracción, ¿o no? No más, Paquito. No más. Porque siento que está tratando de mezclar dos temas que no tienen absolutamente nada que ver y que me está presionando a hacer algo que yo no quiero hacer, ¿está claro? ¿Pero me puede ayudar? No, señor. No pienso ayudarle porque usted no puede obligarme a admitir comentarios que yo no quiero dar. ¡Pero me parece el tono! ¡Por favor, señor de Soto! Le exijo que se comporte como todo un caballero. Lo que me viene a decir este señor... ¡Uy! Hay que saberlas maduras para comerlas. ¡Sebastián! ¡Maldita sea! ¡Sobede! 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 Lo que es es un patate. ¡Eso! ¡Lo que es es un patate! ¡Ah! Escuché un grito, señor. Parece que Paquito vio algo, Boric. Veamos a ver de qué se trata, señor. ¡Hola! ¡Hola! Señor de Soto, ¿qué le pasó? ¡Despírtese! ¡Despírtese! Señor de Soto. Señor de Soto, ¿qué fue lo que vio? Señor Paquito. Señor Paquito. Daría cualquier cosa por saber qué fue lo que vio, Boric. ¿No sería que de pronto él... Paquito. Paquito, ¿me escucha? Paquito, ¿qué fue lo que vio? Señor, yo creo que hay que esperar un momentico. Ya, ya se le va a pasar. Voy a ver qué ocurre, Boric. Tenga cuidado, señor. Mucho cuidado. ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien que vio? ¿Hay alguien que vio? ¿Qué? ¿Don Paquito? ¿Don Paquito? ¿Don Paquito? ¡Mirante ahí! ¿Sebastián? Sí. Me da mucho placer verte de nuevo, hermano. No seas cínico, Alcides. ¿Te parece cínico que te diga eso? Sí. Me parece cínico que te alegres de verme porque tú jamás te alegrarías por mí. Ni siquiera de saber que estoy vivo a pesar de todos los intentos que has tenido para matarme. Pero fíjate que me alegro de verte y escucharte de nuevo. ¿Qué haces aquí, Alcides? Lárgate de mi casa ahora mismo, mi mamá. No me gusta o ha de ser tus órdenes, Sebastián. ¡Que te largues ahora mismo, te he dicho! No voy a permitir que vengas a mi propia casa a retarme y mucho menos con esa actitud, Alcides. Además, escucho muy bien lo que voy a decirte. Cuídate. Cuídate porque por toda la ciudad te andan buscando creyendo que eres un loco psicópata y no creo que tengas idea de lo que te pueda llegar a dormir. A mí no me dices lo que tengo que hacer, ¡Cretino! Te lo diré siempre y cuando entienda que mereces escucharlo, hermano. Porque no creo que a estas alturas de tu vida se hayas aprendido todavía a vivir como se merece. Así que lárgate. Lárgate de aquí ahora mismo, Alcides. Vine a buscarte, Sebastián. ¿A buscarme? Sí. Quiero que vengas conmigo, ahora mismo. Pues no pienso ir contigo en ninguna parte, hermano. No me provoques, Sebastián. Tú no me provoques a mí, Alcides. No me provoques, ¡maldita sea! ¡Tiro! ¡Tiro, hermano! ¿Pero qué es esto, por Dios? ¡Boris, ¿qué haces encima mío? ¡Muchacho! Oye, levántate. Boris, por favor, ¿qué haces encima mío? Boris, por Dios, escúchame. Guarda la compostura, por favor. ¡Gracias, Dios, soy un hombre decente! ¡Boris, por Dios, ¿qué es esto? ¡Párate, muchacho! ¡Aire! ¡Aire, lo que me hacía falta tremendo gran dolor encima mío! ¡Dios mío! ¿Qué es lo que está pasando acá? ¡Es que tormenta me mojé, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Se están matando! ¡Boris! ¡Boris, se están matando! ¡Boris, se me hacía guay, Boris! ¡Boris, por favor! ¡Oye, muchacho, escúchame! ¡Boris, por favor! ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Boris, despiértate! ¡Despiértate, muchacho! ¡El demente está acabando con tu patrón! ¡Está en una paniza terrible bajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Boris! ¡Se está matando a tu patrón! ¡Vamos, Boris! ¡Compórtate como un hombre! ¡Vamos, despiértate! ¡No, señor! ¡Por favor, repíralo! ¡Viva! ¡Déjeme solo, Boris! ¡No se meta! ¡Déjalo, Sebastián! ¡Deja que tu criado, como un perro fiel, venga a defenderte! ¡Déjelo! ¡Déjelo, mi señor! ¡Maldito! ¡Suéltala! ¡Ay, Dios mío! ¡Suéltala! ¡No la suelto, Sebastián! ¡Ven a cobrar por todo el daño que me hiciste! ¿A qué daño te refieres, maldita? ¿A qué daño te refieres? ¡Siempre! Siempre tuve que esperar a que tú te cansaras de las cosas para que fueran mías. Ahora voy a cobrar las cosas en mi favor, Sebastián. Eso lo dije porque siempre fuiste un estúpido acomplejado que nunca supo que hacer con su vida. ¡No digas estupideces, Sebastián! ¡Yo no soy ningún acomplejado imbécil! ¡Por Dios! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Por Dios! ¿En qué momento se me ocurrió meterme a esta casa? ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Esta viene Sebastián! ¡Te perdura la vida si me dices dónde está ella! ¿Eso está aquí? ¡Soledad de Santillo! ¡Sé que la tienes escondida aquí! ¡Dime dónde está! ¡Estás loco! ¡Pero cómo se te ocurre que yo puedo tener a esta mujer escondida en mi casa! ¡Ella te casó contigo! ¡Tú deberías saber dónde se encuentra! ¡Tú me crees estúpido, miserable! ¡No te pierdas mi hijo de mi hija! ¡Simplemente digo lo que sé! ¡Ella te casó contigo! ¡Es tu esposa! ¡Y tú deberías saber dónde te encuentras! ¡Te burlas de mí! ¡Se burlas de mí! ¡Y qué quieres que te diga! ¡Dime! ¡Qué quieres que te diga! ¿Que se encuentra aquí? ¿Que la tengo escondida en la ciudad? ¡Pues no, hermano! ¡No sé dónde se encuentra! ¡Y tampoco me interesa saberlo! ¡Se me oloró la paciencia, Sebastián! ¡Dime dónde está Soledad! ¡Ten mucho cuidado! ¡Mucho cuidado con lo que piensas hacer con eso! ¡Vamos a ver, Marcinés! ¡¿Dónde está Soledad, miserable?! ¡Que no lo saque, carajo! ¡Y tampoco me... ¡Dime dónde está! Voy a contar hasta tres, Sebastián para que me digas dónde está Soledad de Santín y si no lo haces te voy a disparar en la cabeza ¡Eso haré! ¡Para Cides! ¡No me importa lo que hagas conmigo! ¡Voy a contar hasta tres! ¡Como cuando éramos niños! ¡Y yo contaba hasta tres! ¡Para que me obedecieras! ¡No sigas con esto! ¡Te atentas ello, hermano! ¡Uno! ¡Para Cides, por favor! ¡Nos necesitan ayuda, reconoce, Marcinés! ¡En tres! ¡Maldito, Sebastián! ¡Morris! 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 ¡Ay! ¡A Donael! ¡A Donael! ¿Dónde estás? ¡Que no ables la puerta! ¡Inútil! ¡A Donael! ¡No dormido está! ¡Auxilio, socorro! ¡Ayuda a alguien que nos salve, por Dios! ¿Qué pasa? ¡Pues qué loco ese se ha metido a la villa de Rausán! ¡Morris, imagínate! ¡Está acabando con el caballero y su servidumbre! ¡¿Qué?! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Tenemos que ayudarlo! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡El loco que se metió aquí está en la villa de Rausán, tía! ¡Ahorita me hizo! ¡Vamos, niña! ¡Hay que ayudarlo! ¡Hay que avisar a la policía! ¡Lais! ¡Lais! Yo no quiero que vayas por allá! ¡No quiero que vayas! ¡No, tía! Yo tengo que estar con Sebastián en este momento no lo voy a dejar solo ¡Vámonos, bajito! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste, asentino! ¡Lo mataste! ¡Boris! ¡Boris! ¡Lo mataste! ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas! ¡Dios mío, por favor! ¡No permitas que se muera! ¡Boris! ¡Boris! ¡Respóndame, Boris, por favor! ¡Lucha por su vida! ¡Lucha por su vida! ¡Asesino! 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 ¡Lucha por su vida!